Bienvenida, bienvenida nuevamente, comenzamos por favor, adelante. Buenos días, pues primero quiero agradecer la invitación, la verdad me siento muy feliz de regresar a la uni y pues les voy a platicar un poquito de mi experiencia profesional. Primero, ¿por qué fue que escogí la carrera de tecnologías? Puse la imagen de los hemisferios porque justo antes de entrar yo no sabía bien… Bueno, yo no sabía qué estudiar, estaba entre dos carreras, que una era… Les decía que yo tenía como ganas de estudiar algo en lo que se ocupara la lógica, como algo de ciencias exactas y también por otro lado tenía ganas de estudiar algo como de diseño, algo que fuera de creatividad. Entonces, justo cuando revisé el plan de estudios aquí, pues me llamó mucho la atención, bueno ahí lo puse como en chiquito, pero me llamó mucho la atención porque era justo lo que yo quería aprender. Y pues al mismo tiempo cuando revisé el plan de diseño, como que me di cuenta que no era lo mío, entonces me llamó por un lado el plan de estudios y la movilidad que aquí era obligatorio. Entonces, yo formé parte de la novena generación, entré en el último trimestre del año 2015 y terminé en el año 2020. Ahí puse una foto de cuando me tocó hacer mi examen para ver si me quedaba en la licenciatura. No, 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 no. Entonces, ellos son la base de todo lo que hasta ahorita he logrado. Bueno, aquí les puse una frase que a mí me gustó mucho, que es que tus decisiones son las que determinan tu destino. Lo que están haciendo hoy los acerca al lugar en el que quieren estar mañana. Les quiero contar que para este punto yo sabía que yo no podía venir a perder el tiempo aquí, por dos cuestiones. Una, pues era mi familia, les platico que yo estudié en puras escuelas públicas y pues mi mamá se dedicaba al aseo doméstico, entonces pues yo sabía que tenía que venir a apurarme para tener mi trabajo. Y el otro punto era la movilidad que a mí me llamaba mucho la atención, el viajar. Entonces aquí les platico que yo me postulé para hacer la movilidad en España, justamente en el País Vasco, en Mondragón, y si me la dieron, si me aceptaron, justo pues les decía que tenía que ser una alumna regular y tener buen promedio y todo eso. Entonces aquí estuve en la Universidad de Mondragón, en la Ingeniería en Informática, ese justo de allá arriba es el plantel en el que estuve, ahí abajo puse una foto de unos compañeros que conocí, ellos eran de la UAM, pero de otra unidad, que creo que era de Iztapalapa, de otra carrera, de Ingeniería Biomédica y pues fueron a los únicos que conocí que venían de la UAM, o sea de aquí pues no me fui con nadie. Ahí igual les puse fotos de las personas que conocí allá, de muchos países, una canción que nos enseñaron en su idioma que hablaban allá y pues una foto de una clase que estaba tomando, de una certificación de Cisco que me dieron allá. Y pues bueno, también les platico que pues yo como nunca había viajado, pues tenía esperanzas como de por lo menos conocer París, pero pues ya estando allá vi que era muy fácil moverse, o sea lo difícil era llegar allá, pero ya estando ahí pues era muy fácil moverse. Y pues justo con esos tres amigos que conocí de la UAM, que eran de otro plantel, pues en las vacaciones armamos un viaje para conocer distintos países, entre ellos pues estaba Francia, Italia, España, en Londres, también en Amsterdam. Y pues bueno, o sea la verdad fue una experiencia muy buena para mí, conocí mucha gente, muchos lugares, aprendí muchas cosas. Y bueno, también decirles que me fue muy bien en la universidad en la que estuve, la verdad es que tuve miedo, tenía miedo de que los españoles supieran más que nosotros, bueno en este caso más que yo, y que a lo mejor no pudiera o no me fuera bien. Pero la verdad es que me fue muy bien, que de hecho que cuando regresé, pues me dieron un reconocimiento por mejor promedio en la estancia de movilidad. Y bueno, después de hacer la movilidad, pues me faltaba hacer el proyecto terminal. Aquí hice una herramienta que generaba imágenes a partir de texto, lo hice con la profesora Gabriela. Y bueno, aquí les estoy enseñando un poquito de cómo estaba, cómo funcionaba este proyecto, que era que, o sea en sí, era una herramienta para niños con déficit de atención, para ayudarlos a poner más atención a los textos. Entonces ahí, pues introduces un texto, después pasa por un procesamiento en donde se etiquetan los sustantivos, y esos sustantivos después se eligen solo las imágenes que son de animadas, y esto era lo que hacía el proyecto. Pero justo en medio de este proyecto, que tenía que hacer estos tres proyectos terminales, bueno, o sea, en las tres fases, pues llegó el COVID. Entonces justo en la última parte donde ya tenía que presentar lo que había hecho, pues ya me tocó presentarlo en línea. Creo que no carga porque no estoy conectada a internet. Pero bueno, aquí les había puesto un video de cómo estaba hecho mi proyecto, o sea, cómo era la página donde tenían que introducir el texto, y ese texto era el que se iba a ilustrar. Ya saben que siempre falla la mera obra. Y pues bueno, ya que terminé, justo no pude hacer mi servicio social, porque en todas las instituciones a las que yo quería entrar, pues me decían que por el COVID no estaban aceptando alumnos. Entonces, pues justo la parte del servicio social la tuve que postergar, y bueno, aquí les puse un meme, de que cuando ves la oferta laboral y te piden muchísimas cosas. Entonces yo salí así, espantada, viendo las vacantes y viendo que me hacía falta aprender más cosas, o sea, que lo que traía pues no era suficiente. Entonces, justo vi esa beca que aparece ahí abajo, que era de Santander de Data Science. Yo me postulé y después de hacer muchos exámenes, me aceptaron para la beca, y pues justo en ese año que terminé fue el 2020, creo que duraba como seis meses, o sea, el 2020 estuve haciendo ese curso de Data Science, porque pues justo como les decía, yo tenía la necesidad o sentía que tenía que saber más para poderme postular a una vacante. Entonces, justo después de esto, aquí yo terminé a los 24 años, pues estuve preguntando a personas que yo sabía que tenían un buen trabajo, cómo es que lo habían conseguido, y pues son los tips que les voy a platicar a continuación de cómo yo conseguí mi trabajo. El primero es aprovechar las herramientas. Yo aquí, pues les estoy poniendo dos ejemplos que yo no les recomiendo, que en este caso pues es como computrabajo, y o sea, sí son útiles, pero son como la forma tradicional de buscar un trabajo, donde pues yo creo que pueden llegar miles de currículums, y pues eres como uno más. Entonces, yo les recomiendo LinkedIn, bueno ya sé que es LinkedIn, pero a mí me gusta decirle LinkedIn. Entonces, que aquí creen su cuenta. Después, elegir una empresa donde a ustedes les gustaría trabajar. Yo me acuerdo que había elegido tres, ya no me acuerdo muy bien cuáles eran las otras dos, pero la principal era el banco, porque siempre había tenido ganas de trabajar en un banco. Entonces, esta fue la primera empresa en la que yo quería trabajar, y justo cuando entran a la parte de la empresa, hay un apartado que es los empleos que ellos están postulando, y en esos empleos ustedes pueden ver lo que están pidiendo en las vacantes. También es importante que creen su CV. Aquí, algo que yo les recomendaría, bueno este es mi CV con el que yo entré al banco, entonces algo que yo les recomendaría es adecuar su CV a la vacante a la que se quieren postular. Ven que aquí yo les decía como todos los requisitos que están pidiendo. Entonces, utilizar palabras clave, que son las que están pidiendo en la vacante, destacar los logros, ahí si ven, yo puse que había sido ganadora de la beca de Data Science, y que había tenido un reconocimiento por mejor promedio en la estancia de movilidad. También puse que había trabajado en Telcel, porque justo en las temporadas vacacionales, pues yo iba a un distribuidor de Telcel, y pues tenía esa única experiencia laboral. Y abajo, pues en las… ¿Cómo se llama? O sea, bueno, en lo de abajo, en la parte de las skills, pues yo había puesto palabras clave, que era lo que pedían la vacante en el momento. También es importante ser claro y conciso, y utilizar una fotografía formal. Bueno, yo en ese caso mi fotografía no era muy formal, pero ahora el CV actual ya está más formal, porque al final pues eso sí importa. También yo les recomiendo hacer networking, yo lo que hice fue estar agregando a empleados que trabajaban en el banco, y cada que los agregaba, pues yo les mandaba un mensaje. Bueno, ahí se movió un poquito, pero yo les ponía así como, soy Brenda y gané una beca en Santander, y en algún momento me gustaría colaborar con ustedes, estoy a sus órdenes. Entonces, eso generó pues respuestas de todo tipo. Tanto, algunos me dejaban en visto, y otros me ponían como esos ejemplos de qué alegría que Santander te haya dado una beca, pásame tu CV para tenerlo en cuenta, yo tengo un equipo. El otro, hola Brenda, qué gusto me da, pues a nosotros también nos dará mucho gusto, gracias por conectar, mándame tu CV. Y el otro, mándame tu CV. Entonces, son unos ejemplos de las respuestas que yo tuve, entonces yo me puse pues ahí a estarles mandando mi CV a todos. Y luego, hasta que un día me llegó este mensaje, entonces yo ahí iba despertando para bañarme, y me llegó este mensaje, que dice, hola Brenda, buenos días, soy Luisa Herrera de Santander, México, tenemos una posición de gerencia en ingeniería de datos, hemos visto tu CV y nos interesaría tener una entrevista contigo, si fuera posible hoy mismo por la tarde. Esperamos tus comentarios, cinco o seis de la tarde nos queda bien. Entonces, justo para este punto, pues yo la verdad dije, pues ni de chiste, o sea, para una gerencia y para una entrevista para el mismo día, o sea, yo sentí que ya no me daba tiempo y eran las ocho de la mañana. Entonces, el siguiente paso fue prepararme para la entrevista, yo dije, bueno, tal vez no me lo den, pero lo voy a intentar, y si no me lo dan, por lo menos me está sirviendo de práctica, para después, o sea, porque pues es el chiste estar intentando y no pasa nada si te dicen que no. Entonces, el siguiente punto o lo que yo hice fue prepararme para la entrevista, de justo de esa hora a las ocho de la mañana a las cinco de la tarde, yo le respondí que sí estaba bien y que a las cinco, pues podíamos tener la entrevista. Entonces, algo importante es conocer a la empresa, porque muchas vacantes te preguntan, o sea, así como, no sé si tú conozcas a Santander, que es lo que hacemos, y preparar qué es lo que vas a decir y practicar la entrevista con alguien más. Entonces, yo, pues ya, busqué ahí información de Santander, obviamente pues ya sabía que era un banco, pero pues más a detalle, preparé todo lo que quería decir, cómo me iba a presentar y todo lo que iba a destacar cuando me dieran la oportunidad de hablar y practiqué la entrevista con alguien más, le pedí a alguien que tuviera la entrevista, que me hiciera preguntas y pues ver cómo me sentía yo. También lo que preparé, como ahí estábamos justo todavía en la pandemia, pues mi entrevista fue en línea y pues me compré una camarita, justo para no usarla de la laptop, que luego se ve medio fea, y puse la camarita en la laptop, vi el fondo de atrás, que se viera bien, yo vestirme bien y todo, o sea, listo para la entrevista. Y justo cuando tuve la entrevista, pues fue con cuatro subdirectores, entonces, si de por sí yo ya iba nerviosa, cuando vi a cuatro personas ahí que empezaron a decirme, no, pues yo soy subdirector de esto y subdirector de esto y subdirector de esto, pues ya, yo estaba súper nerviosa, pero, pues al final me concentré, traté de no estar nerviosa y de decir todo lo que yo había estado repasando todo el día. Bueno, antes de pasar a la siguiente, pues después de que me estuvieron haciendo preguntas los cuatro subdirectores, de que yo hablé, me compartieron dos exámenes, uno que era de lógica y otro que era de SQL, de PLSQL, y pues me tuvieron en videollamada haciéndolos, porque justo pues yo creo que para que no pusiera a alguien más a hacerlos, entonces, mientras yo los estaba haciendo, pues ellos cuatro estaban ahí viéndome, ¿no? Entonces, pues ya, hice los exámenes, se los compartí en el momento y ya, pues quedaron de hablarme. Y luego, al siguiente día, pues me habló mi jefe, el que fue mi jefe, para decirme que sí le había gustado y que sí estaba interesado y que íbamos a seguir con el proceso para entrar, y pues me platicó que más o menos la vacante estaba en 30 mil el sueldo, pero que eso ya era algo que yo tenía que ver con recursos humanos. Entonces, cuando hablé con recursos humanos, pues me dijeron eso, ¿no? La vacante está más o menos en 30 mil y yo todavía les dije que, pues yo estaba esperando ganar un porcentaje un poquito más alto. Entonces, pues yo dije, bueno, lo digo, ya que ellos me digan, porque al final de cuentas, bueno, ya no lo dije en la parte de elegir a la empresa en la que a ustedes les gustaría trabajar, pero yo les recomiendo mucho que se vayan a empresas grandes. No, yo creo que, bueno, aquí les estoy dando un ejemplo de que no hay por qué seguir el flujo de me voy a una empresa más chica y empiezo como practicante y luego acá, ir de poquito en poquito, les estoy dando un ejemplo de que sí se puede y pues aquí está un pedacito de mi carta propuesta donde me están ofreciendo, bueno, el sueldo ya quedó en 35 mil, ahí les puse una foto del corporativo de Santander que yo estoy ahí enfrente de Patio Santa Fe y pues ya, cuando pasó esto, ahora sí que la verdad, gracias a Dios, fui muy feliz y pues ya, firmé la carta y entré al banco. Ahora seguí a la siguiente parte que pues era ya entrar al trabajo. Y bueno, pues les platico que la verdad me va muy bien en el banco, algo que yo quería mucho era sentirme feliz con lo que hacía y la verdad es que cada que voy a mi trabajo pues me siento feliz de lo que hago, me siento muy motivada y por eso es que todavía sigo en el banco y pues estas son algunas cosas que yo quisiera decirles, que confíen en ustedes mismos, que salgan de su zona de confort, que sueñen en grande, que le den valor a su trabajo y que nunca van a estar completamente listos, que tienen que ser valientes. Y esta última parte pues se las digo porque justo como les decía, yo decía, no, tengo que aprender más porque en los vacantes piden mil cosas y cómo voy a llegar solo así, ¿no? Pero la realidad es que pues nunca van a cumplir con todos los requisitos, ¿no? Entonces pues aquí les estoy poniendo un ejemplo de los mensajes que a mí me llegan por LinkedIn, donde yo les digo que una vez que ustedes entren ya les van a llegar muchas ofertas, miren aquí la primera es de Adidas, la segunda de Coca-Cola, la otra también es de Coca-Cola, la otra es de Deloitte, la otra, las últimas dos fueron de AWS y de Warner Bros. Entonces estas últimas dos pues la verdad ya me están haciendo pensarlo porque justo las primeras no las consideré aunque dije, bueno Adidas sí está padre y sí me gustaría pero pues como les digo mi ilusión era trabajar en el banco, entonces justo como me empezaron a dar proyectos yo he estado muy feliz, ahorita yo ya no gano lo mismo que ganaba cuando entré pero justo cuando entré pues para mí fue un sueño de no tener nada empezar a ganar 14 mil a la quincena pues yo estaba en el sueño y pues entonces justo como estaba muy motivada y con los primeros proyectos las primeras ofertas pues la verdad no las consideré pero pues como les decía salir de la zona de confort y pues tanto en el banco con los planes de carrera yo sí he dicho que pues yo estoy enfocada en seguir creciendo y que en el momento que yo ya me sintiera como estancada así que no estoy como con nuevos proyectos pues la verdad mi plan es moverme ya sea a una de estas vacantes o otra o en un puesto más alto en el banco y pues bueno quiero terminar con esta frase que me gusta mucho que la vi apenas con Mbappé que fue al Real Madrid que dice ama tus sueños hasta que ellos te aman de vuelta y para mí eso es lo que pasó en el banco yo soñé tanto con trabajar en el banco y hacer algo que me guste en los datos y ahora el hecho de que en mi trabajo me digan como ah este hiciste un muy buen proyecto lo hiciste muy bien y cosas así pues es es el reflejo de esta frase gracias por su atención Brenda ¿me escuchó? sí Brenda muchísimas gracias por tu plática muy interesante y bueno yo quisiera ahora abrir este espacio para preguntas de parte de todos ustedes tenemos acá la primera pregunta sí gracias un comentario más bien que una pregunta me gustó mucho tu presentación porque finalmente yo tratamos con los colegas yo estoy seguro de transmitir que bueno pasamos pasaron del estado de papá mamá a padres académicos que todavía es un ambiente confortable que puede en lo cual se pueden equivocar pueden tomar aprenden a tomar la palabra como lo hiciste hoy a expresarse a presentar una solución una un proyecto un trabajo que tú hiciste en grupo y finalmente cuando sales con tu título es la selva te hablan en inglés te piden muchas cosas son experiencia que tú estás saliendo la experiencia está a cero tú ves que te evalúan evidentemente te dicen bueno el título es una cosa pero te vamos a evaluar y solamente cuando ven que tú eres estás capaz ya te dan te dan su confianza en no en este caso no hay no hay preferencia no hay racismo no hay nada una persona que es capaz interesa la empresa definitivamente entonces yo creo que yo voy a forzar más lo que está diciendo nuestra amiga Brenda es que hay que forzar hay que esforzarse hay que trabajar porque es para ustedes no es para el profesor no es bueno va a contentar tu familia va a ser feliz el profesor evidentemente será feliz pero ¿por qué aprendiste? te superaste si sales de panzazo ¿crees que te ganaste algo? es lo que yo creo que hay que está bien de tener sueños pero hay que darse la capacidad de realizar los sueños los sueños no es como yo yo soñé la noche pasada que voy a aterrizar en la luna ¿de acuerdo? pero ¿cómo lo voy a realizar? ¿de acuerdo? entonces esa es la prueba que se puede realizar entonces hay que ir amigos hay que ir a la chamba así y no decir ay profesor nos dio ese voy a ver con el colega si yo no puedo copiar la tarea o tú no aprendes nada a copiar sí a copiar aprendes a copiar pero no sirve el día que te presentas en el grupo Santander te dan una tarea puedes voltear a la derecha como la izquierda no hay nadie con que copiar ya está solo o sola perdón excelente ¿quieres añadir algo? les quería decir algo importante que veo ahora que estoy adentro y es que no espero que alguien se ofenda pero muchas veces en estos trabajos se ven más a personas como que hayan estudiado en la NAWAC en el TEC de Monterrey en escuelas de paga porque justo a ellos pues como que les enseñan a ir por este tipo de vacantes más altas entonces cuando yo me di cuenta de eso yo dije eso no es justo yo tengo compañeros que son muy buenos y que se merecen tener un trabajo así y un sueldo así y justo pues yo con mis amigos a todos les empecé a decir de no aviéntate aviéntate a vacantes más altas a empresas más grandes y nada de que decarien o sea no digo que está mal pero o sea les aseguro que si ustedes pueden con la carrera pueden allá afuera entonces aviéntense a estas vacantes más altas porque estoy segura de que ustedes pueden entrar a empresas grandes y tener el sueldo que ustedes quieran y que cumplan pues los sueños que ustedes tengan ya sea ayudar a su familia comprarse su casa a comprarse su coche cosas así y ya hola Brenda buenos días buenos días compañeros doctorado seré breve primero que nada gracias por tus consejos muy interesante y gracias por darte este espacio para nosotros mi pregunta es muy sencilla puedo enviarte mi CV y yo cuento ya con experiencia igual en el área de la ciencia de datos de un año pero no tengo el título no sé si esta sea una parte un requerimiento necesario o si puedas apoyarme en esta parte gracias si me lo puedes mandar si te puedo recomendar pero bueno yo si les aconsejo que terminen yo la verdad no estoy a favor de dejarlo a medias y que al final de cuentas la verdad es que tener el título es lo mínimo que nosotros tenemos que tener o sea yo estoy ahorita como mi siguiente plan pues si es tener más estudios o sea hacer una maestría digo la verdad pues no he tomado muchos cursos ahorita en el banco porque pues ellos también fomentan mucho el que te sigas capacitando pero yo no les recomiendo dejarlo a medias y pues los más estudios que se puedan porque pues ya saben que aquí esto va cambiando todos los días y siempre tenemos que seguir aprendiendo pero si me lo puedes compartir hola buenos días bueno en realidad son como tres preguntas así que bueno sí perdón bueno me gustaría saber en cuánto tiempo aproximado llegaste a hacer tu movilidad en España y bueno también algo que me deja en duda que al final pasó con tu servicio social que dijiste que ya no se pudo hacer en la pandemia entonces para sacar el título cómo fue lo que o qué pasó después de eso y más o menos tu tiempo que crezaste cuánto tiempo tardaste en obtener este el trabajo bueno tu trabajo de la movilidad me decías cuánto tiempo tardé para en realizarla ah pues fue un semestre fue un semestre me fui en el 2018 regresé en el 2019 y pues ya eso fue lo que duró un semestre y les digo que la verdad muy buena experiencia que yo les recomiendo a todos y lo del servicio social lo hice apenas con un profesor aquí ya lo terminé porque justo pues yo ya no podía irme a alguna institución donde me pidieran ir como no sé de nueve a dos porque pues justo como ya estoy trabajando ya no podía tomar ese tiempo pero lo hice con un profesor un proyecto en mis tiempos libres y cuánto tiempo tardé en encontrar trabajo la verdad es que fue súper rápido con esos pasos que yo les puse de hacer networking porque al final pues es algo diferente que no toda la gente lo hace ahora pues a mí me ha pasado que me escriben de ah pues me gustaría colaborar entonces pues es algo diferente a lo que toda la gente hace de entrar a las bolsas de trabajo mandar su CV y ahí espera pues mejor ustedes hacer que pase donde a ustedes les gustaría trabajar Ok, muchas gracias ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? Gracias, buenos días oye mi pregunta va más al si en este primer trabajo que fue de Santander te pidieron cierta experiencia laboral de tantos años y si sí cómo lidiaste con ese como obstáculo que regularmente se presenta Pues ven que les decía que o sea en las vacantes pues sí ponen todos los requerimientos pero que pues es difícil que alguien cumpla con exactamente todo entonces entonces la verdad cuando tuve la entrevista pues sí me preguntaron acerca de eso yo les dije la verdad o sea solamente he trabajado en el y también me preguntaron cosas como de dos herramientas que ellos ocupaban mucho en el banco que eran Oracle y SAS en ese momento y justo pues cuando me preguntaron yo les dije que la verdad no las había ocupado les dije que había ocupado la de Microsoft o sea en cuestión de SQL y pues yo en ese momento dije bueno tal vez me van a dar las gracias porque pues las dos herramientas principales que en ese momento ocupaban yo no las había utilizado pero yo les dije yo no las he ocupado pero estoy dispuesta a aprender y estoy dispuesta a hacerlo o sea a hacer mi trabajo y entonces pues me creyeron me creyeron y sí lo hice o sea al final pues creo que es algo que tenemos que hacer hacer que suceda de la forma en la que tenga que ser ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Buenos días me gustaría saber cuál fue el reto más difícil de la etapa laboral no solamente de el encontrar el trabajo o hacer como todo ese proceso de prepararse sino ya ejerciéndolo y trabajando pues mira yo creo que la parte más difícil de este tiempo en el que yo he estado ahí fue el inicio porque pues yo sabía la importancia la delicadeza que que conllevaba mi trabajo porque pues es un puesto de confianza en el que es tener acceso a las bases de datos reales no falsas y pues al principio yo tenía mucho miedo hasta de apretar una tecla la verdad porque o sea yo decía tengo que hacerlo todo con cuidado no vaya a borrar algo actualizar algo que no tenga que hacer pero pues ya poco a poquito fui teniendo más confianza en mí en lo que yo sabía hacer y pues ya o sea la verdad es que todo lo demás ha sido no creo que difícil sino más bien como emocionante y retador pero todo ha salido bien la verdad es que no he tenido algún error de pues ya saben como hacer un delete o cosas así porque siempre he sido muy cuidadosa con mi trabajo de que no fuera a pasar algo así Hola buenos días este algo que me este algo que usted comentó sobre ejercer campos laborales más altos como Adidas entre otras empresas algo que se me hizo como que medio raro es así mi hermana trabajó en PepsiCo y durante su tiempo pues sí ganaba relativamente bien pero sus jefes si algo hacían mal pues sus jefes le decían comentarios clasistas sexistas y racistas y entonces se mudó a se bueno renunció y se fue a trabajar a una empresa más pequeña para sí para que la tratan mejor y que él sí le gustaría su trabajo y pues si en ese si si alguien de nosotros entrar a una empresa de alta ¿qué recomienda hacer si nos toca con ese tipo de personas con ese tipo de jefes? pues mira mi punto de la empresa más más grande va enfocado en como el crecimiento personal o sea es más fácil crecer en una empresa grande que en una empresa más chica porque pues se abren muchas vacantes en las empresas grandes y eso es más fácil para ir subiendo y en el sueldo pues también en las empresas grandes pues buscan al mejor talento o sea bueno yo creo que en general en todas las empresas pero pues yo siento que el salario es mejor en ese tipo de empresas justo por ese motivo y la verdad es que se me hace un poco raro lo de esa empresa porque justo pues eso ha ido cambiando mucho por ejemplo ahí en mi trabajo hacen como una línea ética para que tú te puedas comunicar como anónimamente en caso de que tengas que sufras acoso cosas así y pues a mí me parece que todas las empresas están tratando de mejorar esos temas que pues a lo mejor antes pasaban mucho y no hacían nada pero yo no creo que todas sean iguales o sea a lo mejor ni todas son tan buenas ni todas son tan malas hay de todo pero pues solamente hay que encontrar una donde te sientas a gusto con lo que haces con cómo pagan tu trabajo y pues ya Oye Bren soy yo de nuevo muchas gracias por acceder a darle un check a mi CV te prometo que no quiero dejar de estudiar al contrario actualmente estoy estudiando y trabajando y es un reto para mí pero en realidad lo que te quería decir es que me siento orgulloso de ti aunque no te conozco eres una representante de la UAM eres un orgullo y eres un ejemplo a seguir muchas gracias muchas gracias ya hasta me dieron ganas de llorar hola este bueno mi pregunta es si no tuviste algún problema respecto bueno es que normalmente si te bueno si te das cuenta la mayoría son hombres y muchas veces en las empresas no sé si haya como en esa parte como discriminación en el aspecto de que como hay mujeres o muy pocas mujeres las que se atreven entrar a la informática la tecnología y todo esto no sé si tú llegaste a tener algún problema en todo tu proceso respecto pues a eso o no tuviste algún dilema o al decir es que soy mujer y puede que sea más difícil que me contraten o que esto o no lo sé si llegaste a tener algún problema con ello pues como vemos desde aquí pues si la mayoría son hombres igual en mi trabajo pero al final de cuentas eso es como motivación de que nosotras podemos hacerlo muy bien iba a decir mejor pero no quiero no quiero decirlo lo podemos hacer muy bien también y pues eso era lo que lo que pues es como una parte de motivación de decir aunque hayan muchos hombres pero yo puedo destacar en mi trabajo y si hay pocas mujeres pero por ejemplo en mi trabajo pues están cada vez tratando más de tener ese equilibrio de ir contratando más mujeres aunque todavía siguen siendo la mayoría hombres pero pues no como un problema sino más bien como motivación de que nosotras también podemos hacerlo Hola mi pregunta es si cuando entraste a la carrera ya sabías programar o no sé a lo mejor tomaste un curso antes de entrar a la carrera o muchos cursos y durante la carrera si no sé por ejemplo a nosotros a algunos se nos hace como muy difícil programar ahora a veces no entendemos y si a lo mejor tomaste algún curso entre la carrera o cuando hiciste tu movilidad como que viste algo en específico que ya cuando entraste a trabajar como que dijiste ah no pues esto es como lo más esencial que a lo mejor después lo pudiste ver como más a profundidad o en otros cursos que haya sentido como que te haya ayudado más o qué tips nos puedes ayudar es decir como para ayudarnos a programar mejor o a lo mejor desempeñarnos en la carrera gracias pues cuando yo entré no sabía cero de programación o sabía menos cien no sabía nada entonces cuando entré pues yo sí vi que muchos compañeros ya sabían o sea por lo menos habían programado en algún lenguaje o tenían conocimiento o por lo menos lo conocían yo no sabía nada de nada entonces me costó muchísimo trabajo o sea la verdad es que por mi mente si pasó el y si me cambia diseño y si lo dejo o sea la verdad si tenía mucho miedo porque me costó mucho la verdad pero algo que me gustó mucho de la carrera también es que el conocer el tomar como las clases de muchas cosas o sea de que tuve de bases de datos de algunas como de aplicaciones o sea como de todos los tipos de redes de hardware no sé así de varias cosas pues eso me permitió ver qué era lo que a mí me gustaba y hacia dónde quería dirigirme entonces pues cuando yo entré al banco entré pues justo con lo que sabía desde aquí pero pues les digo o sea entrando ya estuve capacitándome he seguido capacitándome tomando cursos de justo pues de las herramientas a las que se están migrando ahora el banco y pues o sea yo entré con lo que sabía desde aquí pero para mí fue muy útil y la verdad me sentí muy bien con los conocimientos que yo traía desde aquí hola yo tengo una pregunta relacionada con los idiomas que tú hablas por ejemplo en cuanto a ese mundo aquí pues en nuestra carrera creo que damos por sentado que tenemos que hablar inglés todos casi pero por ejemplo yo estudio francés también y en general me gustan los idiomas y no sé qué idiomas tú crees que puedan ser como más factibles que puedan abrirte más las puertas porque justamente como ya el inglés está en un estándar más aparte del español yo creo que a lo mejor tener como más idiomas puede abrir las puertas en tu carrera no sé tú también qué opinas en cuanto a ese tema si opinas que los idiomas el francés el portugués no sé como que o el chino incluso a estas alturas también gracias pues si yo creo que justo el inglés si es muy necesario yo pues he estado en mil cursos porque la verdad algo que es importante pues es que aprovechen las oportunidades por decirlo de la movilidad es una oportunidad que ustedes tienen aquí yo me metí a una beca para estudiar en el anglo si me lo dieron no me acuerdo cuánto tiempo fue o sea no era tanto tiempo pero estuve estudiando ahí también estuve estudiando idiomas aquí entonces pues el inglés sí o sí yo les recomiendo desde ya meterse o sea eso es súper importante y pues como dices la verdad todos como los extras de otros idiomas son muy buenos en cuestión de que si tú te ves yéndote a a otro país a trabajar pues es algo que sí se da en los trabajos o sea por ejemplo en Santander pues hay Santander en muchos países y las bolsas de trabajo son para que tú te puedas mover o sea hay gente que viene pues de España o de otros países y se van moviendo entre los corporativos entonces si es un plus tener otros y demás y por ejemplo tú ahorita que estás en ahorita que estás tú en Santander y que justamente es una empresa global en un futuro podrías tener la oportunidad de me imagino como tú comentas moverte por ejemplo Santander es española tú podrías moverte a España tendrías como eso también facilidad y apoyo del país del país del banco como para también cambiarte de país Sí justo te digo que la bolsa de trabajo pues es para que tú te postules hasta o sea está abierta internacional o sea en otros países y todo justo yo lo he considerado si le aprieto o no me postulo o no pero pues en primera yo amo a México y pues aquí está mi familia entonces como que yo por esa parte todavía sí lo pienso o sea como que eso es lo más importante para mí pero si en el banco sí está la opción de que te puedas mover a otro país y por otros conocidos por ejemplo tengo una amiga que trabaja en Nike y ella se fue a Alemania entonces pues ya en empresas grandes sí hay mucha posibilidad de que tú te puedas mover a otros países ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ah, tenemos otra pregunta Gracias ¿No pensaste seguir tu formación al momento o al momento porque tú me dijiste que esperaste seis meses ¿no? para encontrar el trabajo ¿no pensaste seguir en maestría? Es que justo como les decía pues yo crecí con mi mamá y mi hermano nada más entonces como que mi sueño siempre era de ya tengo que trabajar para poder ayudar a mi familia a mi hermano que ahorita todavía está estudiando entonces como si a mí me gusta mucho pues estudiar y seguir aprendiendo y así bien ñoña pero no podía o sea en ese momento yo decía ya tengo que trabajar tengo que ganar dinero pero ahora pues si lo considero o sea que si pueda a lo mejor yo pagármela o a lo mejor en una escuela pública pero pero pues ya sabiendo que ya tengo también mi trabajo Yo quería hacer un comentario de los lenguajes de los idiomas perdón bueno yo apoyo mucho muy fuerte que el que se requiere al inicio es el inglés al menos leer porque dan teniendo documentación que es tremenda en internet si la gente no son capaces de leer yo no sé cómo van a poder desayurarse al menos leer no estoy hablando de hablar de hacer prácticas en inglés lo que sea pero al menos leer yo me parece un requerido después hablar bueno es perfecto porque yo pienso que también en el ambiente del banco se evalúa mucho de poder tener poder asistir a reuniones etcétera en inglés y otros idiomas porque no porque no de hecho yo no sé cómo va a ir la formación en México de Conacyt pero antes había programas que dieron becas para enviar alumnos en el mundo y así yo conocí México con alumnos mexicanos que llegaron que trabajaron conmigo que al inicio no hablaron ni bueno tres palabras de francés y cuatro de inglés y finalmente ya se forman fácilmente no se creen o tú debes aprender o aprendes no hay otra solución si quieres comer debes aprender esa es una evidencia ¿no? y bueno la razón entre otros por la cual yo estoy aquí porque ya un día me llegó un estudiante una estudiante mexicana y que finalmente ella me regresó aquí en México entonces hay cosas así bueno los estudiantes mexicanos que llegaron no hablaron no hablaron francés casi tampoco inglés pero ya aprendieron todo a fuerza entonces porque yo reaccioné así es que la solución de facilidad es España yo hablo el mismo idioma que en España va a ser más fácil pues no porque la computación yo no sé hay colegas que se fueron a Inglaterra y bueno allá también tuvieron que sudar ¿no? y aprender el idioma ¿no? entonces todo es posible ya cada vez que mis estudiantes mexicanos llegaron de aquí por el programa Conacyt o Anuies llegaron ni hablar tres idiomas tres palabras perdón pero poco a poco con paciencia el profesor el estudiante todo es posible no deben tener miedo si en un momento pueden la si tienen la posibilidad de tener una beca para ir a hacer un doctorado al extranjero que se van van a aprender muchas cosas es una evidencia otra vez para empujar el clavo más fuerte debe ser valiente descubrir superarse no hay no hay de otra solución y ese se valora no a corto plazo a largo plazo se valúa evidentemente si tú hablas tres idiomas bueno el otro candidato ni sabe ni escribir en español también yo veo que hay deficiencia para escribir en español expresarse en español deben tomar clases no hay problema yo no estoy muy bueno en español pero frases sin verbo o sin sujeto yo no sé yo creo que no existe en ningún idioma bueno con esto estaríamos cerrando ya esta plática agradecemos mucho su presencia y queremos darle un reconocimiento a Brenda por su presentación por su destacada participación como ponente en este ciclo que ya conocen de conferencias experiencia profesional de egresados de la LTC muchas felicidades también tenemos un obsequio para ti muchas gracias Brenda y bueno pues agradecemos su presencia y les estaremos comunicando cuando tendríamos la siguiente conferencia que sería en aproximadamente un mes muchas gracias a todos gracias 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 Gracias.